Hola soy Sammy de Fauci Academia, en este video, hablaré sobre, bajo el tratamiento los niveles de hemoglobina, nutricionalmente. Muchas razones llevan a niveles bajos de hemoglobina, la deficiencia de hierro, ácido fólico, vitamina C y la vitamina B12, es la causa más común. Adición de diferentes alimentos a la dieta, mantener los niveles de hemoglobina, normal, natural. Los niveles bajos de hemoglobina, debido a la deficiencia de vitamina C puede corregirse al incluir la vitamina C de fuente ricas en la dieta. Beneficios de la vitamina C, incluye protección contra el sistema inmunológico, las deficiencias de la enfermedad cardiovascular. Problemas de salud prenatal, enfermedades de los ojos, e incluso pelar las arrugas. 100 gramos de, pimiento rojo, contienen 305% de vitamina C valor diario. 100 gramos de, chiles, contienen 300% de vitamina C valor diario. 100 gramos de, guayabas, contienen 375% de vitamina C valor diario. 100 gramos de, cale verde oscuro, contienen el 200% de vitamina C valor diario. 100 gramos de, mango, contienen 135% de vitamina C valor diario. 100 gramos de, la coliflor, contienen 140% de vitamina C valor diario. 100 gramos de, brócoli, contener el 150% de vitamina C valor diario. 100 gramos de, papaya, contienen 105% de vitamina C valor diario. 100 gramos de, kiwi, contienen 155% de vitamina C valor diario. 100 gramos de, piña, contienen un 80% de la vitamina C valor diario. 100 gramos de, fresas, contienen el 95% de la vitamina C valor diario. 100 gramos de, naranjas, contienen un 85% de la vitamina C valor diario. Espero que esta información sea útil. Gracias por ver Fauci Academia. Por favor, al igual que, suscríbete, compartir este video.